Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. Como bien sabemos, ahorita está súper de moda en los baby showers regalar pañales. Pero, ¿qué te parece si haces un súper regalo con esos pañales? Algo que se vea grandioso. Y bueno, como siempre sabes, yo te recomiendo pañales Yo Baby, que son los mejores pañales, porque aparte de que cuidan nuestro planeta, también cuidan las pompitas de los bebés. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es nuestros pañales Yo Baby. Algunos regalitos así, ya sabes, estas monadas que hay. Dan una ternura. Baberitos, blusitas, zonajitas, chupones. Igual no te preocupes, evidentemente a quien se los regales vas a ver que ya manuevaraste con los chupones y los van a esterilizar como todo lo de los bebés. Las zonajitas. Y bueno, hay cositas que se te ocurran padres, a lo mejor mamilas, no sé, cosillas padres así bonitas. Este, bueno, también para decorarlo, yo conseguí esto que es como papel de china recortado, recortes de papel. Celofán. Este es listón de organza con alambre. Y un poco de tela adhesiva, o bueno, más bien yurex, masking. Liguitas, de esas chiquititas, otras ligas que hay. Pistola de silicón. Otro listón más pequeño. Pinzas, para poder así hacer todas las maniobras. Alambre calibre 27. Una súper secadora. Y bueno, seguramente luego que cuando tienes pastel o cosas así, te quedan estas bases. Pues vamos a aprovechar esas bases, que a veces no sabemos ni qué hacer y nada más nos estorban. Pues en esta ocasión van a ser de gran utilidad. Y bueno, yo en este caso, mi base la forré con papel para regalo, para que se vea más bonita. Entonces, queda padrísima. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acomodar todos nuestros pañales de la bolsa. Y muy sencillamente vamos a darle vuelta. Por ejemplo, estos diseños que son padrísimos y tienen un toque muy bonito porque, pues, están muy bonitas las decoraciones. Los aprovechamos para que sea como la parte de frente de nuestro pañal. Entonces, muy sencillo. Doblas, haces un taquito. Nada complicado. Le pones la liga. Cómprate estas ligas chiquitas, que luego son para hacer trencitas y esas cosas. Son más fáciles de maniobrar. Y bueno, yo aproveché y ya hice toda una bolsa llena de pañales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primerito es acomodar nuestros pañales. Por ejemplo, yo a mi base es cuadrada. Entonces, pues, vamos a hacer un pastel cuadrado. Vamos a hacer primero la parte de afuera y luego vamos a rellenar todo lo de adentro con muchos pañales. Aquí tengo seis, más bien, seis por cinco. Entonces, son treinta pañales los que voy a poner aquí en la base. Y hay mil maneras de hacer el pastel de pañales. Obviamente, ves cogiendo la que más te guste y la que sientas que va más con tu forma de ser, de tus regalos y así. Porque podemos hacer mil cosas con esto. A lo mejor hasta puedes hacer el pastel de pañal aquí y un moñito enfrente. O sea, hay mil cosas así muy bonitas. Aparte, que es un regalo que sirve muy bonito para adornar la mesa del baby shower. Entonces, se ve súper padre porque sirve de decoración, es funcional. Si te das cuenta, pusimos ligas, entonces los pañales no se maltratan. Porque mucha gente utiliza masking, cosas así. Entonces, el pañal luego se le despega y bueno. Y ya es todo un show. Entonces, ya no cumple tanto la parte principal funcional de un pañal, ¿no? Y listo. Ahí bien apretaditos nuestros pañales. Y ya que los tenemos ahí bien apretaditos, ahora vamos a poner listón. Y recuerda lo que te he dicho siempre. Hay que hacer las cosas bien, con mucho amor, pero no hay que estresarse de que todo tiene que salir perfecto y bueno. Y hacer berrinches cuando no salen las cosas. Con mucho cariño hacemos las cosas y bueno, si no salen exactamente como uno quería, pues tampoco es tan grave. Lo padre de cuando damos un regalo no es nada más la parte material, sino también la parte sentimental que uno pone al hacerlo y al entregarlo. Entonces, recordemos que no es nada más el regalo, ¿no? Sino es lo que ellos sienten al momento que tú les traes algo, que les dedicaste tiempo, cariño. Y aparte, pues la dedicación y la creatividad de hacer algo bien bonito. Yo le voy a dar otra vueltita más para que no se vean tanto las ligas. Y ya bueno, más o menos así. Igual hasta si quieres puedes darle otras vueltas más con el listón de forma que se vea bonito. A lo mejor haces un moñito por acá, otro por allá y otro por cada lado. Y ahí aprovechas para meter las cositas también. Entonces, bueno, pues lo primerito que voy a hacer, este pastel va a ser de un piso. Entonces voy a aprovechar mi papel. Obviamente es para una niña hermosa. Una princesita. Y bueno, desacomodamos un poquito esto. Vamos a usar aproximadamente la mitad porque compré de dos colores, igual que el listón para el moño. Y ahora sí. Agarramos así la mitad. Y este sería como el betún. Y todo el decorado de arriba del pastel. Y ahora otro pedacito de este. Para que le vea así como más hondita. Si lo puedes revolver, pues también está padre. Y ahora sí, voy a poner los regalitos padrísimos que compré para la bebé. Vean nada más. Qué cosas tan lindas y tan tiernas. Yo que fui mamá, veo esto y digo, otra vez quiero un bebé. Vamos a poner ahí los calcetines. Vean qué cositas tan chiquitas y hermosas. Todo decoradito. O sea, que vayan contando como hay una historia, ¿no? Algo así. Vean nada más. Qué cosa tan divina. Ve qué baberito tan precioso. Aquí se lo vamos a poner. Yo ya estoy visualizando al bebé jugando con esto. Y bueno, imagínate una bebé tan hermosa que van a ser. Y ay, no, qué divinidad. Los chupones. Acá la zonajita. Y bueno, para rematar, yo voy a poner mi moño arriba. Ahora, este moño sí le voy a poner un poquito de... Scotch tape para pegarlo. Aparte, este me encanta porque es totalmente transparente. Entonces, se ve muy bonito. Listo. Esto lo padre es de que como tiene alambre, entonces puedes estirar bien todo el moño. Y ahí está. Evidentemente se va a mover. Pero bueno, te lo llevas con mucho cuidado. Lo que puedes hacer es poner celofán. Ese es opcional, como ya lo comenté al principio. Pones el celofán, lo secas con la secadora, que quede bien pegadito. Pero pues la verdad a mí me gusta más como se ve así. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Gracias por ver el video!